y hoy ya guardé este pedazo ya está ahí y lo ponen también está guardado de aquí y luego acá también ataque y este ya está, ahora lo que lo voy a hacer lo voy a hacer aquí también otra aquí abajito para que haya colmar hasta la bed, la que voy sacando en chinga, haciendo el geliner para que andamos, voy a empezar a preparar todo de aquel lado, quitar todos esos alambres, quitar todos los cejales para que no estorbe tapar el tanque, todas las heat blanket y pretty much that's it ahí va, ahí va quedando un segundo y y y ac 5 4 7 6 6 7 ahí esta miralo miralo solo ahí quedo la cherry la cherry ya volteamos ahorita lo acabamos de hacer voy a hacer todos los alambres estos monkey 39 loco de ro bonito pero ya volteamos a golpear ya están los dos ahora vamos a hacer todos los wires que no quede nada suelto que todo que colmare para que no esté pegando nada no va a pesquear nada las chocas están de aire aquí están es lo que va a faltar como siempre ven a la venta miralo lo suave y el otro mira el que va a ayudar dónde está pero ya vamos a hacerlo ok estamos pensando cómo moverla ver esta vamos a hacerlo por acá para allá está pesada está chiquita lo que vamos a hacer es poner las wheels atrás para poderla mover aquí está el monkey de acá de suporte vamos a hacer los suporte le voy a poner aquí pero tengo un desmadre aquí no chingues de trocas esto lo vamos a meter para atrás al sin que se dañe porque está pesada la cajita está pesadita monkey 39 bueno no 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 ya no ¡Gracias! Está pesada la cajita. Espera. ¿Aguien? ¿Me da la vuelta? No. Bueno, eso dice. ¡Que las cambie! Puro delivery boy. Eh, güey, va arrastrándole ese el foco. No mames. A ver si no lo pela. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Day 2. Aquí hay hasta la roquita. ¡Werell on roll! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!